Se acerca Navidad que mejor que recomendar, 10 de las mejores películas para ver en esa fecha, bienvenido a algo más que cómics, comenzamos. Vaya Santa Claus, 1994. Scott Calvin es el padre divorciado de Charlie. Scott se encuentra enfadado porque la madre de Charlie, Laura, y su padrastro, un psiquiatra llamado Neal, le han contado que Santa Claus no existe. Mientras el enfadado Charlie visita a su padre el día de Navidad un ruido en el tejado hace subir a su padre que se enfrenta con el intruso que se acaba cayendo al vacío. El intruso accidentalmente muerto resulta ser Santa y debido a una misteriosa cláusula ahora Scott deberá ocupar su puesto. Número 9, una Navidad de locos 2004. Cuando su única hija adolescente se va de casa por primera vez, el matrimonio Crank decide saltarse las Navidades ni regalos ni árbol. Y marcharse de vacaciones. Sin embargo, en el último momento su hija cambia de opinión y decide volver a casa. Entonces los Crank tendrán que ponerse afanosa y precipitadamente a preparar las fiestas navideñas. Número 8, Milagro en la calle 34, 1994. Durante un desfile navideño organizado por los grandes almacenes Mackie, el hombre que encarna a Santa Claus es sustituido por indisposición. Un anciano llamado Chris se ofrece a la señora Walker, responsable del desfile, para encarnar a Santa Claus. Después del desfile es contratado por dar a la perfección el tipo de personaje, pero todo se complica cuando él asegura que es el auténtico Santa Claus. Es entretenida para verla con la familia en las fiestas de Navidad. Número 7, el regalo prometido 1996. Howard Langston es un atareado hombre de negocios que llega tarde a la clase de karate de su hijo Jamie. Para que lo perdone promete regalarle lo que pida por la Navidad Jamie le pide un muñeco Turbo Man. El problema es que el juguete es el más popular y está agotado en todas las jugueterías. Contando solo con unas pocas horas antes de la Navidad, Oye inicia una cómica odisea por toda la ciudad a la caza y captura del preciado juguete. Comedia de ambiente familiar. Una cinta sin excesos ni defectos y que resulta entretenida. Número 6, mientras dormías 1995. Lucky Sandra Bullock es una joven taquillera del metro con poca suerte en el amor. Su sueño es salir con Peter Peter Gallagher, un guapo ejecutivo que todos los días coge el metro sin fijarse en ella. Un día Peter tiene un accidente en el metro y, aunque Lucky le salva la vida, queda en estado de coma. Cuando va a visitarlo o al hospital, y los familiares de Peter creen que ella es su prometida, Lucky no se atreve a decirles la verdad. La situación se complica porque Jack, el hermano de Peter, empieza a sospechar que Lucky no es la novia de su hermano. Número 5, solo en casa 1990, Kevin M.C. Aristar es un niño de 8 años, miembro de una familia numerosa, que accidentalmente se queda abandonado en su casa cuando toda la familia se marcha a pasar las vacaciones a Francia. Kevin aprende a valerse por sí mismo e incluso a protegerse de Harry y Marf, dos bribones que se proponen asaltar todas las casas cerradas de su vecindario. En cuanto su madre lo echa en falta, regresa apresuradamente a Chicago para recuperar a su hijo. La película es bastante disfrutable mientras explora la fantasía de un niño pequeño abandonado teniendo una casa entera a su disposición para explorar y jugar. Número 4, Gremlins 1984. Rando y Taxton es un viajante que un día regala a su hijo Billy y That's Galligan una tierna y extraña criatura, un mogwai. El inocente regalo, sin embargo, será el origen de toda una ola de gamberradas y fechorías en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Todo empieza cuando son infringidas, una tras otra, las tres reglas básicas que deben seguirse para cuidar a un mogwai y no darle de comer después de medianoche, no mojarlo y evitar que le dé la luz del sol. Número 3, Algo para recordar 1993. Tras la muerte de su esposa, el arquitecto Sam Baldwin Tomansk se encuentra muy abatido. Su hijo Jonah, convencido de que su padre necesita una mujer que le devuelva la alegría de vivir, el día de Navidad llama a un programa de radio para contar su historia. Miles de mujeres lo escuchan, una de ellas, Annie R. Edmerian, que está a punto de contraer matrimonio empieza a obsesionarse con la idea de que se va a conocer a Sam antes de casarse con su novio. Una cinta agradable, simpática y divertida. Número 2, Señales de amor 2001. Jonathan Tragar y Sarah Thomas se conocen casualmente una Navidad, de compras por Nueva York. A pesar de que tienen pareja, ambos mantienen un romántico encuentro. Jonathan desea continuar con la relación, pero Sarah no se atreve. Acuerdan darse los teléfonos en un billete, con el que pagan una compra, y un libro, que ella vende en una tienda de segunda mano, y dejar pasar el tiempo para ver qué sucede. Diez años después. Número 1, Pesadilla antes de Navidad 1993. Cuando Jack Skellington, el señor de Iowaen, descubre la Navidad, se queda fascinado y decide mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño. Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros. Solo su novia Sally es consciente del error que está cometiendo. ¿Qué otras películas de Navidad recomiendas? Déjala en los comentarios. De igual manera te invito a que te suscribas al canal y dejes tu preciado me gusta. Nos vemos en otro video.